Música Según a lo que yo supe es de que les tiraban balazos para que salieran corriendo y donde salían corriendo les pegaban con un bat, con un palo, con lo que fuera Me imagino porque no lo vi, que en el momento que le dieron el golpe en la cabeza, pues él ya cayó muerto, porque era tan fuerte yo creo, entonces pues ya cayó muerto, pues gracias a Dios no sufrió tanto porque ahí quedó, pero los demás que quemaron A Jorge Ponce lo asesinaron en el penal del Topo Chico, unos meses antes de que alcanzara su libertad, lo habían sentenciado 7 años y desde entonces, él y su familia tuvieron que pagar un precio muy alto por su vida Yo cuando platicaba con él me decía, tía aquí es el infierno Lo marcaron mucho a él porque seguido lo golpeaban, seguido lo golpeaban y eran los grandes mandos de ahí, que no sabemos quién, porque claro ellos no dan la cara Si Francisca, la mamá de Jorge, no lograba juntar la cuota exigida por quienes controlaban el penal, recibía una llamada telefónica para que escuchara la forma como torturaban a su hijo Si usted ve a mi hermana, ella está seca ya de tanto trabajar, de tanto sufrir, por estarle llevando semana a semana ese dinero para que no le hicieran nada Pero las cuotas que pagaban semanalmente, no eran suficientes para quienes controlaban el penal, también obligaron a Jorge a trabajar sin paga, además de que tenía que comprar sus alimentos Tenía muchos planes, sí, tenía muchos planes porque mi hermana vive sola y tenía muchos planes para ella, mamita yo ya al salir voy a trabajar, le voy a echar duro para tener tu casita, ya que vendiste la otra, yo te voy a comprar una casa, le voy a trabajar duro mamá, ya falta poco para salir, voy a trabajar duro para hacerte tu casita Con esa ilusión que tenía mi hermana también de venir, de que Jorge saliera porque ya salía en estos días La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Comisión Estatal en Nuevo León advirtieron desde 2011 las condiciones de este y otros penales Además de la sobrepoblación se señalaron las extorsiones, encadenamientos y otras torturas a las que eran sometidos los reos, como la falta de privacidad para comunicarse Lo que yo alcancé a observar era de que había muchos ojos mirándonos, muchas personas cuidándonos como que a ver que él decía, que hacía La ONU también advirtió desde 2014 que los Zetas controlaban el área femenil Carmen, una de las presas lo describió como su peor pesadilla al relatar como los Zetas controlaban el penal del Topo Chico y abusaron sexualmente de ella a cambio de no asesinarla Pero en lugar de atender los señalamientos, el gobierno federal decidió en 2013 cerrar 31 centros penitenciarios por la violencia y su deficiente infraestructura Como él decía, ahí es el infierno Pues bueno, gracias a Dios nos duele en el alma pero ya él ya está descansando de este infierno Música 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 Música